La conclusión de hoy es que el destino es caprichoso, así que fuérzate lo que puedas y disfruta. Me ha encantado y se va a cenar ahora mismo. Barcelona, jornada 9 de FMS España y tengo aquí conmigo a Chuty, MVP de la jornada de hoy, con Sweet Pain, que nos han regalado, oye, un batallón. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, la verdad que, bueno, ahora un poco cansado. La verdad, obviamente, es una jornada que siempre se hace un poco dura. Encima se nos ha juntado con una campaña y todo. Entonces, ser los últimos y con más cosas añadidas siempre son cosas que no se ve y que están detrás de cámara. Pero bueno, al final, bien, contento porque que estemos aquí significa que a nuestra batalla le gusta a la gente. Para mí competir con Sweet siempre es un placer y, bueno, independientemente de que nadie quiere perder, al final lo que queremos en común, yo creo que es que a nuestra batalla le mola a la gente y, bueno, pues un honor, la verdad. Claro, sí, mirándolo en ese aspecto, quedarte siempre con la buena vibra de lo que le transmite al público, de que la gente disfruta. Al fin y al cabo, incluso yo en el aspecto, en la faceta de haber perdido, me voy contento de más hacerlo con Sergi, una persona que ha sido mi favorito siempre rapeando, haciendo batalla, me parece la persona que más me representa a mí dentro de ese punto de los más grandes y contentísimo de por fin hacer una batalla en FMS con él. Bueno, había muchísimo hype por vuestro enfrentamiento. Yo creo que era uno de los más esperados esta liga. No sé si vosotros veníais con las mismas expectativas que el público, de enfrentaros el uno al otro. Hombre, sí, yo tenía muchas ganas. También porque cuando estás en un punto en el que sientes que quizá tu nivel está bajando, que te pongan un reto así también hace que le eches un poco más de ganas y de hacerte valer ese aspecto. Entonces, me voy muy contento también de haber tenido esta batalla con Chuty, de verle brillar al 100%, porque también es lo que quieres cuando estás ahí arriba, ver que tu rival lo está haciendo bien y que te obligue a llegar a ese punto, a ese culmen. Y como te digo, encantadísimo, Reina. ¿Y tú, Chuty? Sí, o sea, yo tenía muchas ganas. También, bueno, o sea, creo que tenía muchas expectativas la gente con nuestro enfrentamiento. Ambos yo creo que pensamos que se iba a dar incluso en Sevilla. O sea, que estábamos los dos con plan, bueno, se huele, está un sol out. Es una de las batallas que prácticamente, si no es la final, es la que la gente quiere ver. Y bueno, ha caído aquí en Barcelona. O sea, sí me parece un poco, o sea, lo he dicho en otras entrevistas, no creo que esté delante, me da igual, pero es un poco, Sweet se me representa un poco como a Skone en ciertos casos. Que es como en plan, cuando lo hace muy bien, pues a mí también me pasa. Cuando lo hago bien, la gente hasta me sobrevalora muchas veces en plan, parece que no me puede ganar nadie y no es para tanto. Pero cuando no gana en una batalla es como, ya, normal, no sé qué. Y es como en plan, tío, son gente que tiene que hacerlo muy, muy, muy bien para que la gente sea consciente lo buenos que son. Entonces, para mí es una batalla agridulce porque evidentemente no quería perder. Al final me estoy jugando mucho, me estoy jugando la liga. También quería medirme con él porque es lo que he dicho también en otras entrevistas. En plan, para mí una batalla contra Swiss Payne es una toma de contacto muy fuerte para también ese enfrentamiento final. Y bueno, también ya lo he hablado con él, de ser lo mejor para lo que queda, para la temporada que viene. O sea, por suerte creo que ambos matemáticamente seguimos en la liga, entonces nos enfrentaremos el año que viene otra vez. Espero que la gente siga con las mismas ganas y que demos cada año un batallón mejor y bueno, a ver qué tal. Bueno, un dato es que el año pasado, Swiss Payne, tú fuiste el único que ganó a Bennett, que además es el vigente campeón. Hoy te enfrentabas a Chuty, que es tricampeón de FMS España. La gente juega mucho con esas expectativas contigo, a veces pareces un poco el mesías del freestyle, ¿sabes cómo te digo? Yo no sé si eso tú lo percibes así o cómo lo llevas. Sí, sí, me queda bien ser antihéroe. Esta jornada no ha sido, o sea, este año no ha sido como la anterior, ¿no? Que fui el único que abatió a Bennett, también ahí estaba muy a gusto, el rapea sin público, el... Y sí que claro, entiendo que la gente ve una batalla mía contra Chuty y como que me tienen como el LGBT y si alguien se la va a hacer, pues este, ¿no? Y como él dice también, es un punto para él de inflexión, de decir, si demuestro esto ahora, ¿sabes? También es una seguridad que me llevo y una seguridad que le doy como diciendo estoy aquí, ¿no? Entonces sí que me toca un poco ser como el Kratos, ¿no? De bajar a la gente del Olimpo, pero me enorgullece también, ¿no? De estar ahí, que me vean como ese papel y de presionar a la gente de arriba también. Además era la primera vez que competíais en formato FMS, es la primera vez que se daba. Comentaba Chuty antes en el backstage que habéis jugado un poco a... Bueno, primero un contexto, que has dicho una cosa que me ha gustado, que es que parece que hay que valorar todo lo que hacéis. A veces como que se tira por tierra enseguida, se pone en tela de juicio todo lo que planteáis encima de un escenario y que justo vosotros dos hacéis freestyle al momento. No sé si también lo percibís así, de que ese es el juego que habéis llevado hoy, el uno contra otro. O sea, bueno, al final somos gente que juega también a cosas de ingenio, a muchos sentidos, a... En fin, muchas figuras. Entiendo que eso al final a la gente le causa muchas dudas. Es como que está muy puesto en tela de juicio todo el rato, en plan si se nos ocurre, si no se nos ocurre y tal. Entonces, bueno, tenemos que intentar jugar mucho con los estímulos, dejar muy claro lo que estamos contestando. Cualquiera persona que diga algo del público ya tienes que mencionarlo porque también es como en plan alguien del público ha dicho algo muy claro y no han dicho nada sobre eso porque... Y es como en plan, bueno. Creo que al final lo que hemos hecho corresponde un poco a lo que la gente que no nos quiere poner en tela de juicio esperaba. Creo que ha sido un batallón. O sea, no creo que se haya dado al final, pues lo que dices tú, salió en BP, que no puedes salir en BP y tal. Eso da igual. Bueno, pero me refiero, no es que he ganado porque los dos hemos estado muy mal y hemos estado jugando a ver quién está peor. O sea, creo que al final hemos jugado los dos muy bien nuestras cartas, hemos hecho cosas muy guays. Creo que también el público, por mucho, también por contrarrestar un poco lo que he dicho antes, por mucho que a HMI le pidan mucho, hay ciertos momentos en los que cuando se arranca la gente se vuelve loca con él, pues es como en plan, tío. O sea, yo lo que le digo a él, tío, en plan, no puedes rapear mejor a puerta cerrada que a puerta abierta porque el público viene en mucha parte a verle a él. Entonces, no te puedes venir abajo por gente que viene a apoyarte. O sea, debería ser que a puerta cerrada que con público, es ridículo, ¿sabes? Totalmente. Ya hablaremos, pero es como en plan, tío, en cuanto a Sonalbid, que todos sabemos que lo iba a romper, la gente ha sido como en plan, bueno, tú has tu minuto de ataque, chuti, muy bien, sabemos que vas por encima, guay, pero que rapel se me, ¿sabes? Y un poco por dentro hasta yo es como en plan, porque me acuerdo que le tocó también con Zaz, con Granada, y dije, lo va a romper, no sé si fue en una temática de carnaval o algo así, ¿no? O sea, a ti no mucho de memoria, no sé, igual no, pero me suena que sí. Y he dejado en plan, tío, tienes esos arranques, entonces yo creo que al final, lo que importa, evidentemente, siempre pues tenemos que intentar ganar, pero como te digo, creo que al final, para la gente que nos siga y que le gusta lo que hacemos, puede quedarse contento con que ha visto una batalla guay. Yo también tenía muchas ganas, porque creo que contra gente con la que te miden muchas veces como estás, como Blon o Skone, no había estado tan fino, realmente. Y hoy pues algo mejor, entonces creo que, aunque ganar a Sweet valga tres puntos como ganar a cualquiera, creo que no es lo mismo. Creo que dejas un golpe sobre la mesa de intenciones y sobre todo ya de cara a la recta final. Y como te digo, o sea, yo esperando también al año que viene que hagamos otro batallón y ya da mucho respeto, es que no hay otra cosa. ¿Tú, Sweet Pain, has tenido algún momento favorito en la batalla? ¿Así que recuerdes? ¿O algo sabes que te hayas quedado con ello? Hombre, yo tampoco saco un momento, porque cuando estás ahí dentro es como que analizas todo y a la vez cuando acabas es como wow. Se te ha olvidado. Se acaba de ir, ¿sabes? Pero sí que lo de siempre, lo típico de que hay formato, o sea, en el formato como que en las temáticas a lo mejor te encuentras mejor, en el random mood porque tienes más para desarrollar o te crea, entonces yo creo que ahí sí que me veo un poco mejor, pero sí es verdad que con el nivel que ha dado Sergio está complicado verte un punto en el que tú también pegués las estadísticas altas, pero muy contento también y sabemos también cómo es el mundo del freestyle, la ambivalencia que hay, la capa de juicio que hay detrás de todo y al fin y al cabo también mucha gente se queja mucho, pero después lo ve porque en parte lo disfruta, ¿sabes? Entonces también es de lo que vivimos y no está tan mal. Eso me ha gustado, eso me ha gustado. Bueno, también, claro, hay que comentar una cosa, que es que a estas alturas de la liga hay una lucha por el título, muy clara, entonces claro, le quiero preguntar a Chuty también, tú cómo enfocas el final de temporada porque al final tienes esa oportunidad de campeonar. Bueno, como te digo, a ver, tenía un poco de preocupación de que esta batalla fuese el día 10 en vez de hoy porque es como plan, tal vez competir con Atresuiz el día 10 y con Gassir el día 11 hubiese sido como demasiado. Una doble final o algo así. Sí, hubiese sido como muy exigente y dos días seguidos, yo creo que si ven las caras de todos los chavales, hemos terminado reventados, entonces evidentemente todos los rivales te pueden ganar. O sea, recuerdo en Sevilla con Zasco, eso me fue un punto que la gente podía pensar que no, porque a lo mejor Menas venía de ganar a Gassir y la gente sí esperaba que me iba a rascar, pero a lo mejor con Zasco no, y se te van los puntos. Entonces no tenemos asegurados los tres puntos Gassir y yo contra Sarri Handel, entonces hay que jugarlo, pero también es verdad que si te quitas a rivales que, por regla general, puntúan mucho más, es como plan, bueno, ya podemos llegar, tienes un nivel de estrategia, vas el día 10 a tope para meter miedo, vas el día 10 un poco más tranquilo, pensando que mi rival en concreto no se juega nada. O sea, bueno, dejar una buena impresión, evidentemente. Handel, por cierto, no sé si matemáticamente está bajo o no, pero esta temporada Groove lo ha hecho increíble. Muchas veces no es justo competir, pero tirpe igual. O sea, es que estamos en una liga donde hay gente, perdón que me enrollo más a estas horas, hay gente muy buena y perder no significa muchas veces hacerlo mal, significa que es que estás compitiendo con gente muy buena y que si la gente buena hace las cosas bien, aunque tú hagas las cosas bien, no sirve muchas veces. Entonces, desde aquí mucho apoyo, tío, porque creo que también es una persona que no se le valora las cosas, que si muchas situaciones que le han pasado a Handel nos hubiese pasado, a lo mejor a gente un poco más conocida se hubiese puesto el grito en el cielo, entonces desde aquí mucho ánimo, porque la verdad que como persona me parece increíble. Además estaba bastante afectado en las entrevistas de la que estoy haciendo. Todos entramos por nombre y el único que entró por mérito de lo que había hecho ese año fue Handel. Entonces eso es lo único que espero, es que la gente en 2023 no se lo olvide, aunque fuese en 2017. Y, joder. Pues besazos, besazos para Handel, no pasa nada, no pasa nada. Otra vez, perdón. Y de cara a la final, ya te digo, yo entiendo que, y lo entiendo de verdad, al final entiendo que el público va renovando, evidentemente es más fácil empatizar con un genio de 20 o 21 años que con un señor que va a hacer 30 al día siguiente. Ala, ala, señor, señor, ¿dónde vas? Pero bueno, yo lo que te digo, yo me gusta competir, me gusta, aparte de que me gusta ganar, me gusta llegar con opciones de ganar, porque eso significa que más o menos han ido dando los resultados. Si pasa algo diferente a lo de siempre y pierdo, pues no me puedo reprochar nada. Estoy bastante contento con lo que he hecho, porque no, en situaciones objetivamente claras, lo que he hecho este último medio año, este medio año en adelante no me sirve, pero también hay muchas veces que tienes que ver cómo estás a nivel personal y no me puedo haber pedido más. Hoy ya estoy más tranquilo, estoy más relajado, me he visto bien. Y la final, voy a ir a saco. Pero es que te digo más, si hoy hubiese perdido, mi mentalidad sería en plan, vale, ya gano tú el título y ahora te tienes que jugar tú, demostrar que me tienes que ganar a mí, porque no puedes levantar el título perdiendo conmigo. ¿Sabes? Entonces, mi mentalidad siempre es que el público tenga lo mejor. O sea, ya lo demostré en 2019, porque sé que hay mucha gente que piensa que hago todo por dinero, en 2019 me jugué a la final, porque primero, creo que fue justo con Vene, segundo, porque el público creo que eso lo merece y a día de hoy creo que las entradas de la final han volado. Entonces, vamos a intentar dar el mejor espectáculo posible. Si pierdo, pues enhorabuena Gacir, porque la verdad es que ha hecho un temporadón, pero yo voy a lo que voy, que es a lo que voy siempre, y a lo que viene el año que viene, y el siguiente y el siguiente, hasta que ya la cabeza no me dé. ¿Tú, Swisspain, cómo ves la lucha por el título después de estas pedazos de declaraciones? Muy respetable, muy respetable. La lucha por el título, va, yo, la verdad, el año pasado yo también me vi ahí arriba en la punta, ¿sabes? El estrés que hay, la potencia que lleva después dentro de todo, y la verdad que muy contento, muy contento, ¿sabes? No te voy a decir de favoritismo y tal, pero me parecen dos personas que han elevado el nivel de freestyle hasta un punto que yo, el año pasado jugaba eso, este año en verdad también intento jugar eso. Es verdad. Pero es lo que yo creo, es lo que creo que se puede llegar, que de verdad, fuera ya, se puede llegar ahí, ¿sabes? Hay gente que tiene ese nivel y en el que quizás España sea el pionero porque es donde más ves el culmen, ¿no? Quitando asesino, que fuera de serie también. Pero, y también, joder, me alegro de estar aquí, de poder verlo, y espero que, yo también es que quería que llegaran limpios los dos, ¿sabes? Que los dos tuvieran lo mismo de parte a favor que de parte en contra, y porque creo que este año suyo son los que más han destacado y los que de verdad tienen que dar ese punto, igual que abajo, los que más han sufrido este año y los que peor lo han hecho van a tener que apretar hasta que se decida. Pues a ver qué pasa, nos veremos en FMS Finals el 10 y el 11 de febrero en el Palacio Vista Alegre de Madrid. No os olvidéis de seguirlo por Playz en exclusiva para España. Y antes de despedirnos, yo os voy a pedir una conclusión de hoy, la que vosotros queráis, en este punto en el que estamos de la Liga, con todo lo que estamos viviendo, hemos mencionado el tema del descenso, de la lucha por el título, entonces, oye, una conclusión, para cerrar la entrevista. Personal, profesional, me da igual. La conclusión de hoy es que el destino es caprichoso, así que fuérzate lo que puedas y disfruta. Me ha encantado y se va a cenar ahora mismo. Y tú, Chuty, y tú, Chuty. Nada, o sea, creo que Barcelona ha estado increíble. Todos sabíamos que la última jornada a lo mejor había tenido ese sabor agridulce. Podían haberse lo tomado como más enfadados, en plan tal, incluso antes de que se confirmase que Vénez iba a estar aquí para también compensar un poco aquel día. Las entradas se habían vendido. Y nada, lo que digo siempre, que somos más generosos con el freestyle, ¿sabes? O sea, al final cualquier persona que llegue a un recinto así, además yo sigo mucho otras disciplinas y muchos tal, y no es fácil meter tanta gente, tantas jornadas seguidas. Ahora vamos a Madrid y a lo mejor el día 10, que no es la final final, cuesta un poco más, pero vamos a un vistalegre. Yo empecé a hacer freestyle y era un logro y un lujo llenar la sala silicona de Madrid para 250 personas. Entonces, si el freestyle se está muriendo, que sea el mejor funeral que haya habido nunca, pero que seamos más generosos, porque lo que tenemos en España no es para que el freestyle se muera ni hoy, ni el año que viene, ni dentro de cinco. Raperos y poéticos hasta en las entrevistas. Me encanta, chicos, muchas gracias. Y a descansar, que os lo merecéis. Nada, un placer, guapa.